Ahora vamos a mostraros porque aunque hemos estado de feria y tal, pero claro, la vida sigue en otro lugar y no había hecho feria ni nada. Y también había una inauguración y es una tienda que ya de primera vez en Andalucía, en la que se encuentra en Sevilla, en la calle Sierpe. Y es, bueno, una firma que tiene cosas preciosas en piel, los zapatos, bolsos, ropa, los colores de esta temporada, de la moda, que son nada más que menos los colores que ahora pegan, ¿no? Que son los marrones, los grises, los negros. Pero, pues, así que el armario lo vamos a tener muy bonito, lleno de cosas bonitas y los zapatos también, zapatillas de deporte que son expertos en ellas. Zapatos cómodos, elegantes a la vez y que es, bueno, realmente fue preciosa. La tienda es muy bonita. Queríamos también mostrar imágenes, alguna cedida por ellos mismos y otra aportada por nosotros. Así que vamos ahora con este reportaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!